La Secretaria de Cultura Marina Agolé y el Director de Actividades Culturales Ángel Farías participaron del cierre de los talleres de folclore y pintura que se llevaron a cabo en la localidad de Santo Domingo. Se realizó el último cierre-taller o encuentro, podemos decir, de lo que son los talleres que se dan de folclore en Santo Domingo y en Las Armas. El taller de Santo Domingo a cargo de Miguel Lamensa y el taller de Las Armas a cargo de Raúl Echeverry, que este año comenzamos, recién este año comienza a tener sus alumnos, sus semilleras, empezamos también con folclore. El deseo de la Secretaría es integrar y sembrar más folclore en sus tres puntas, Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Hacer este triángulo y poder transitar de un lado al otro con peñas, como ya se hizo en el aniversario de Las Armas, se hizo una peña para el Día de la Bandera en el barrio Belgrano. Bueno, y ayer un poco de esto fue el cierre de Santo Domingo, donde la comunidad realmente nos recibió y nos esperaba a todos con empanadas, con alegría, con ganas de compartir. Y se vivió una hermosa jornada, un cierre, ya sea del taller de pintura a cargo de Agustín Soldati, donde podrán ver en las redes sociales realmente unas pinturas, unos trabajos que en su primer año de pintura han realizado las talleristas de Santo Domingo a cargo de Agustín. Realmente un trabajo muy, muy bueno y creo que esto va a ir creciendo porque si en un año logran esto, lo que va a ser con el crecer del tiempo. Y bueno, invitar a la comunidad de Santo Domingo que se sigue y de Las Armas, que se sumen a esta tirada cultural que hace la Secretaría en los diferentes lugares, porque también en Maipú queremos que más maipuenses, que más armenses, que más gente de Santo Domingo se incorpore a los talleres y aproveche todo esto que realmente lo que es en folclore es de una calidad. Tener acá a la media caña, a profesores de la media caña que estarán en Cosquín, ahora en enero, que realmente son de excelencia, es un lujo para la comunidad. Así que aprovecharlo a disfrutarlo.